Ecotableros Ecotableros, la historia viene por allá de 1993-94 Siempre pensando en que podíamos hacer con nuestra cuadra Ya tenemos la guadua, tenemos unas extensiones muy grandes Tenemos uno de los vegetales de más rápido crecimiento en la naturaleza La guadua como guadua en sí es muy limitada O sea, no es homogéneo, requiere de mucha mano de obra Entonces la única forma es que se transforme Y lo está bien haciendo el oriente desde hace muchos años Muchísimos años Entonces uno piensa que si nosotros encontramos una forma Alguna forma de usarlo y volverlo un producto homogéneo Y que pueda reemplazar de alguna forma la madera Pues eso es digamos la intención Llegué a la conclusión que podíamos hacer a tableros de esterilla La esterilla es lo que nosotros sabemos hacer con la guadua del campesino La mayor transformación que nosotros le hacemos al aguado es volver la esterilla Le dije trabajemos con esterilla Y hemos ido haciendo un desarrollo largo y complejo Porque desde las máquinas ya para estos procesos no existe maquinaria Entonces nos tocó diseñar la maquinaria Y dije bueno, esto tiene sentido, puede ser este el producto Y me dediqué a desarrollarlo, a conocerlo A hacer una planta pequeña para unos tableros de 90 centímetros por uno diez Y empezamos a trabajar ya en el año 2010 Y bueno, ya estamos en capacidad de pasar a unos tableros de dimensiones comerciales La idea de esto es que es un proceso completo Desde el guadual hasta que sale el tablero O sea, esto está ligado a los guaduales y la idea es esa O sea, no montar una compra de guaduales Sino establecernos con los productores Hacer un grupo de las 300 hectáreas y permanecer ahí Digamos, el proceso de preservación es sin químicos, sin tóxicos, sin venenos Es un proceso físico-químico O sea, de extraer el azúcar y el almidón Y lo que no se extraiga, fijar esos cristales Para que el insecto no los pueda fermentar Y ahí cultivar su hongo, su monilia de la que él vive Con la que él se alimenta En la parte de preservación, cero químicos En la parte de pegantes y aglutinantes Pegantes completamente ecológicos O sea, que aún siquiera causan daño Compatibles con alimentos resistentes a la humedad En la generación aquí de calor Para todo el proceso del pegado, del secado, del inmunizado Todo es generado con nuestros residuos El humo de la combustión que hacemos es lavado y después pasado por un ciclón Para quitarle las partículas y volverlo a la atmósfera Entonces, estamos soportados en un proceso completamente sostenible La idea nuestra no es comprar vado aquí y después pasar allí Sino entrar en un ciclo de 300 hectáreas Que cuando cortemos la última La primera que cortamos ya esté nuevamente de cortar O sea, esta planta podría estar en el centro de 300 hectáreas Y nunca salir de ahí Y es la idea, o sea, basados en la renovación Basados en la sostenibilidad No es como la madera que usted corta Y quedó el terreno arrasado El árbol no vuelve y sale En cambio, usted corta una guadua Inmediatamente se genera un nuevo retoño Y allá mismo se repone Entonces, nosotros salir pasando Estamos mejorando el guadua Y a la vez, estamos manteniendo el ciclo Para poder tener permanencia